Buenos días, cochufletillas. Me voy a preparar el desayuno. Me estáis preguntando mucho que cómo, que desayuno y todo este tipo de cosas. Os voy a ser totalmente sincera, yo tengo que perder bastantes kilos, ¿vale? O sea, no tengo que perder ni 9 ni 10 kilos, tengo que perder bastantes kilos. Entonces, a mí por la mañana no me entra absolutamente nada, pero desde siempre, desde pequeña, es que no desayuno nada, porque me entra como angustia, como ganas de vomitar, no sé, como que me duele la tripa, no sé, es una sensación muy rara, pero desde pequeña me he acostumbrado a no desayunar. Entonces, como tengo que ir al gimnasio y, obviamente, pues al hacer ejercicio físico y tal, parece que no, pero lo notas si va sin desayunar, pues me estoy tomando un batido de estos que sustituyen las comidas. Es derbalife, sé que hay mucha gente que está en contra de los batidos, otra que está a favor de los batidos. No os puedo decir a día de hoy si va bien, si va mal, absolutamente nada, porque llevo poco utilizándolo. Entonces, pues ya dentro de un mes o dos. Ya, según vayan pasando las semanas y lo vaya probando, ya os iré contando mi experiencia, pues eso, cuántos kilos he perdido y tal. Pero yo, para mí, lo veo una buena alternativa, ya que yo no soy de desayunar ni nada. Entonces esto, al ser un batido, pues como que me entra más, ¿vale? Pues eso, también lleva bastantes proteínas, entonces pues para el gimnasio me viene bastante bien. Entonces, que sepáis que esto no es colaboración y que me pagan por deciroslo, ni absolutamente nada. Es algo que he decidido yo por voluntad propia. Con esto quiero dejar claro que yo no intento ser ningún ejemplo de nada, ni decir, tenéis que comer esto, tenéis que comer lo otro, pero en absolutamente ningún aspecto. Yo intento compartir mi humilde experiencia con la dieta y si alguien le puede ayudar o motivar, pues mejor que mejor, ¿vale? Con esto, a ver, sé que mucha gente, como me ha pasado en Instagram, me viene y me lo dice con buenas intenciones, pero, bueno, yo soy muy cabezota, soy así y sé que lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues solamente os agradecería que tuvieseis un poco de tolerancia y respeto a las personas que a lo mejor no piensan como vosotros. Pues eso, que yo no gano nada. Mi distribuidora es una amiga mía, pues eso, de hace muchos años, de que íbamos juntas al instituto. Hicimos administración y finanzas juntas. Ella tiene su trabajo aparte de Herbalife, pero bueno, también es distribuidora de Herbalife. Ella hace como cosa de cuatro años o así perdió bastantes kilos con esto. Y, bueno, pues se metió porque le molaba. Es una tía de puta madre, es majísima, os va a explicar las cosas súper bien. Entonces, pues, yo os voy a dejar en la cajita de información su número de teléfono y su contacto, por si os interesa y queréis preguntarla o os llama la atención. Ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Pero yo, pues eso, blog tras blog, os iré enseñando los resultados, lo que me parece y todo este tipo de cosas por ahora. Me parece que el sabor es bastante bueno. De los batidos, estos que he probado de, pues eso, de sustitución de comida, me parece de los más ricos. Y por ahora bastante bien. Pues nada, ya me voy a empezar a hacer el desayuno, que dentro de nada voy a tener que despertar a Martina para llevarla al cole. Venga. Venga. Escucho, fratillas, yo no sé si a Martina le pasa lo mismo que a mí, que por las mañanas tampoco le entra absolutamente nada. Si le das comida por la mañana, le sienta fatal también, como arcadas, como que, no sé, le sienta fatal. Pero luego sí que es verdad que para el almuerzo, recreo, que son para las 11 de la mañana o así, siempre se lleva su sándwich o su pieza de fruta, su yogur, depende del día, claro. Por cierto, me preguntasteis muchísimo en el vídeo de los reyes y en Instagram, que os voy enseñando stories de cuando voy al gimnasio y todo ese tipo de cosas, que, pues eso, me preguntasteis mucho de dónde eran estas mallas. Y son del Primark. Son súper chulas, ¿verdad? No veo. ¿Lo ves? ¿Ahora? Sí. Lava los dientes. ¿Y cómo se lavan los dientes? Con esto y me lo he hecho así y yo me sepillo. ¿Qué pasó Martina? Que me tiraron el pasticuelo Que tiró plastilina del cole Porque se juntó con otros amiguitos Y empezaron a hacer bolitas de plastilina y a tirarla Y le regañó la profe, ¿verdad? Y ahora tengo que llorar No, ya no lloras Ahora lo que tienes es cortarte bien Y hacer lo que diga la profe Así Para arriba y para abajo Ahora sí Martina Qué raro, ¿eh? Al cole, sin mía y sin papá ¿Verdad? Qué raro, ¿eh? Hace un montonazo de frío, ¿verdad? Se me hace súper raro ir con Martina sola Sin papá, sin mía Y aquí llevo el batido Que yo hasta que me tome el batido Pues puede pasar una hora fácilmente Por lo que os digo Que es que por las mañanas no me entres Tengo que ir poquito a poquito Pásatelo bien Pásatelo bien Y portate bien, ¿eh? No le voy a preguntar a Vanessa Bueno, cuchuletillas Hace ya un buen rato que he dejado a Martí en el cole Así que yo ya me voy al gimnasio Deciros que, bueno, ya la rutina me estoy haciendo La primera semana me costó muchísimo Pero esta semana lo llevo muy, muy bien Y... ¿Qué más comentaros? Bueno, sí que es verdad que como que me gusta más ir por la mañana que ir por la tarde Por la tarde como que estoy más cansada del resto del día Y hoy voy a hacer una clase nueva Bueno, nueva no O sea, voy a ir yo de nuevas Que es GAP o algo así Que es para tonificar y tal Porque normalmente suele ir o a Spinning o a Zumba Que es más cardio Pero bueno, ya me han puesto una tabla los monitores O los entrenadores que hay en el gimnasio Que es para hacer un poco de cardio y también para tonificar A ver si luego os la enseño Y nada, pues eso Mucho mejor Todavía me queda un poco A ver si me lo acabo Y entro porque no quiero entrar Luego en el gimnasio me gusta el agua A ver si no me puedo llevar test o algo Pero que sea con agua Con un batido que se me va a hacer pesado si tengo sed Y allí si os grabo ya sabéis que os grabo con el móvil Porque con la cámara es un canteo Así que nada, cocho flotillas Que ahora nos vemos Bueno, cocho flotillas Ya he salido del gimnasio Hoy no os he podido grabar apenas nada Porque al principio hice como media hora de cardio en máquina Y luego me fui a Zumba Que allí pues me da mucho corte grabar Porque hay muchas chicas Y luego fui a GAP Que GAP es como para tonificar, ¿no? Es sentadillas Flexiones Abdominales Y todo ese tipo de cosas GAP me ha parecido súper, súper duro O sea, Zumba Cada vez le voy cogiendo más el rollo, ¿vale? Porque yo soy un poquito rítmica Entre eso y que soy un pato mareado Pues me cuesta Pero bueno, ya voy cogiendo algunos pasos Ya me voy sintiendo más cómoda Pero GAP ha sido súper duro O sea, me duelen las piernas O sea, no podía bajar ni las escaleras Del gimnasio Y mañana cuando me levanté Lo voy a flipar Así que nada He ido a hacer la compra Y ya me voy para casa Martina ¿Qué tal en el cole? Bien ¿Qué tienes en la cara? No sé La letrita O y A O, sí La A se ha borrado La llevamos en la frente La O y la A Pero me voy ahora a cortar el flequillo Sí, ahí cortas el flequillo ya Porque tengo que ir a mi peluquera Sí, tienes que ir a tu peluquera Estás un poco obsesionada Con el flequillo De todas maneras Tiene que tener una medida Súper especial Si no, no está de acuerdo Martina Ya hay que empezar a cortarse el flequillo ¿Dónde nos vamos Marti? No sé a Cuberana de Darnay No, eso es mañana Mañana es el cumpleaños de Daphne Sí Y vamos a darle una sorpresa Vamos a darle una sorpresa Pues nada, cuchofletillas Yo todavía no he ido a las rebajas Sé que llego un poco tarde Y no sé qué me voy a encontrar Pero vamos a ir al centro comercial A dar una vuelta Y también vamos a ver si vemos el regalo de Daphne Que como muy bien os ha desvelado Martina Es mañana su cumpleaños Así que a ver qué nos encontramos Hoy, ¿verdad? Bueno, cuchofletillas Hemos venido a Nasica Porque aquí hay un outlet Donde pues hay Nike, Adidas Y marcas que suelen ser caras Pero que a lo mejor pues Por tener una tarita chiquitita O la caja está defectuosa O ese tipo de cosas Pues te sale mucho más económico O porque está fuera de temporada Y ya no lo quieren en tienda Entonces aquí voy a echar Aquí voy a echar un vistazo A ver si veo zapatillas para el gimnasio Y ese tipo de cosas que necesito Para ir al jeep Y a ver si me ahorro algo Estoy en Adidas A ver si veo pues esa ropa de deporte Y bueno Esta mochila Bueno, esta mochila Sí, esta Maleta de deporte O mochila de deporte Se viene conmigo Sí, sí Porque me ha encantado Y está súper rebajada 20 euros Me parece que está súper bien Encima veo que es el tamaño ideal Que no es ni muy grande Ni muy pequeño Y es que sí es muy grande Luego apunta un montón Y empecemos a meter chorradas Que al final luego nunca utilizas Y nada, estoy viendo a ver si veo unos leggings O unas zapatillas aquí Aunque me han comentado Que en Nike Oulet Están mucho mejor las zapatillas Y muchísimo más baratas Que hay unas ofertas ahí increíbles Así que me voy a pasar por allí Así que nada Aquí estamos De rebajas Esto es una locura Se estoy grabando muy poco Porque es que hay mucha gente Y esto es una locura Aquí mía está un poco la pobre Insoportable Porque le están saliendo los dientes Y está Insoportable ¡No me vas a ganar! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te va a ganar! ¡Te va a ganar! ¡Me va a ganar! Pues al final He acabado comprándome Las zapatillas en Nike Porque había unas ofertas Bueno, me he llevado unas zapatillas Que estaban en su precio original A 130 euros Y me las he llevado por 32 euros O sea, un chollazo Luego las enseño Y en Nike Y en Adidas Al final solamente he cogido Lo que es la La bolsa de deporte Pero en Nike Sí que me he llevado más cosas Os voy a enseñar Las cositas que me he comprado Para el gym Todo era para el gimnasio Todo Lo que me he comprado Ha sido para el gimnasio Oye, han sido unas compras para mí Eres muy de chándalos Sí, ahora voy a ir siempre de chándal Sin maquillar Con el moño No, voy sin maquillar Porque ya os lo he comentado Que me ha dado un brote de ángel Horrible Pero me han dicho Que es eso De hacer dieta Y ejercicio Que la piel Están saliendo Sí, están eliminando las toxinas Y por eso Tengo la cara Tan sumamente mal Me estoy dando un tratamiento Y Y dice Jonathan El otro día Y si el tratamiento Entonces yo pienso Mira Y a ver Yo qué sé Bueno, Jonathan es un super mal pensado Pero siempre para todo Entonces Cuando tienes acné Yo no he tenido acné Nunca en la cara Siempre en la espaldita A lo mejor y tal Pero cuando tienes acné Y te echas una crema Que he tenido amigos Que han tenido acné Que han ido al dermatólogo Y le han recomendado una crema Pues han echado esa crema Y le ha aparecido más acné O sea Ha necesitado como Mucha, mucha crema Para que le desapareciera Pero primero te aparece Es como Que la A ver Yo qué sé La industria farmacéutica Lo que te quiere hacer es Venga Cómpratela Sigue teniéndola A la industria farmacéutica No le interesa que te hagas así Y te desaparezca un grano Lo que te interesa Es que te compres 15 botes ¿Sabes lo que te digo? Pero si no te funciona Que lo dejas de comprar ¿No? Ya, pero ahí está el Úsalo durante 28 días Úsalo durante, ¿sabes? A ver Bueno Es un mal pensado eso Que será mentira Evidentemente Que yo estaría equivocado Yo he estado súper paranoico Siempre con esas cosas Entonces Pues nada Que aquí yo con mi cara Lo siento por vosotras Porque me vais a tener que ver así Hasta que me desaparezcan Los granos Porque obviamente Tengo que dejar la cara a respirar Lo he dicho bien Tengo que dejar La cara a respirar Ah, vale Digo, bueno Es que como última vez Le dije a la llorando En el otro día Que creo que soy dislésica De verdad O sea, de enfermedad Porque muchas veces Intento decir algo Y acabo Hablando como al revés ¿Sabes? Igual que no sé bien Cuando me dicen Cuál es la derecha Y izquierda Tengo que pensar mucho Con cuál escribo Mi cabeza va por delante De mis palabras No sé Es algo extraño De verdad Porque muchas veces Te equivocan mucho Me equivoco Aunque sigo un montón Al hablar Un montón Pero luego tampoco soy así Yo creo que se pasa más Con la cámara Cuando hablo con la gente Que Que me confundo mucho No sé Bueno, vamos a ver Va a enseñarme a la Tamara Vale Es que quiero Como he hecho una encuesta En Instagram Ah, sí Yo he votado He votado a lo que menos Ha votado la gente Bueno, que vamos a verlo A la vez Vale Mirad He hecho esta encuesta En Instagram Por cierto Si no me sabéis En Instagram Muy mal Porque aquí sube muchas cosas Yo sola Ah, que ha traído el móvil apoyado ¿No? No Es un espejo Ah, vale Joder Qué paranoico Bueno, pues Edit He preguntado Que esta patilla Me gustaba más Y esta, la primera Que es que esta primera Era un poquito extraña A mí me gusta esa O la segunda Que es un poco Una night más clásica Muy básica ¿Veis? Y luego la gente Ha votado Ha votado Mirad Aquí arriba lo podemos ver 1811 para la zapatilla número 1 Y 4735 votos para la 2 Ahí lo veis Vamos a ver qué zapatillas A Jonathan le ha gustado la 1 Que ha votado la 1 He votado la 1 Pero ha votado en Japonia ¿Te imaginas que no hay ninguna de las 2? Es la 1 Es la 1 Sí, a mí me parecen mucho más bonitas además Son cómodas, ¿no? Muy, muy cómodas Muy, muy cómodas Es como si... No sé, como si estuvieses andando con un calcetín Es súper cómoda No pesa nada la zapatilla No, es que además esto es telilla Y es que me ha salido una ganga Mirad Sí, es súper malo Mirad Uy Estaba al 50% del precio más rebajado Claro, o sea, mirad Pone 130 Es un OLED O sea, 130, 65 Y luego era el 50% de 65 O sea, la has vio por 32,50, ¿no? Sí Oye, qué máquina, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Entonces Enfoca Eh, mirad, bueno, la caja de zapatos que he mandado Pero bueno, no me importa, la verdad Porque me iba a llevar la zapatilla número 2 Que me salía a 17 euros Ya rebajado Y estaba súper bien porque una Nike por 17 euros Pues yo si hubieran sido de diferente color me hubiera cogido las dos Ya Pero a ver, para los negras igual Por cierto, es que Si vivís por aquí, por Madrid No sé si habrá un Style OLED por ahí Pero es que el Nike del OLED De Narsica Es que está súper bien, de verdad Zapatillas Que a lo mejor están por 130 euros Que a lo mejor te salen a 19 euros A 20 euros, a 30 Es que, o sea Bueno, cochuletillas Os voy a enseñar rápidamente las compras que he cogido Estas mallas que son básicas negras Pero bueno, que te vienen con el logotipo De Nike Eh, costaba 25 euros Y están a 17 euros rebajadas Esta camiseta básica También de Nike Que estaba a 14 euros Y costaba también 25 euros Luego, del décimas Me he cogido dos cosas Que ninguna estaba rebajada Bueno, esta media de aquí Que a mí me han gustado Y a Jonathan dice que son mazo de feas Las acabas de feas A mí me han gustado A mí me han gustado un montón Así bicolor En tonos lindas, rosados Bicolor Venga, guárdalo ya, por favor Que no estás haciendo baño No, a mí me parece muy, muy feo Bueno, luego me he cogido Este sujetador deportivo Así en rosa Pero como apagado Pero me ha gustado un montón Porque luego miras la espalda Que chulo Y luego te lo pones así Con camisetas como esta Que se te suele ver el hombro Y la espalda un poco Y queda súper chulo Y esta tampoco estaba rebajada Y valía 15,99 Luego en Lectures Me he cogido tres cosillas Este sujetador deportivo Que la verdad es que me gusta Un montón Y como solo tenía Dos sujetadores deportivos Pues Necesitaba otro par más Que es un muy oscuro Sí Es así en gris jaspeado Y este estaba a 8 euros Luego Esta camiseta Básica Por 5 euros Con el cuello en pico Y luego Esto Este 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 pack De calcetines Tobilleros Que no me gusta Que se me vean los calcetines En el gimnasio No sé por qué Así que 4 euros Y por último Me he cogido Esta bolsa Que tampoco le gustará A Jonathan No Me parece pequeña No ¿Te parece pequeña? A mí me parece un tamaño Bastante grande No Parece Más grande No me parece un tamaño Bueno Me parece un tamaño Ni muy grande Ni muy pequeño Pero hay un cadáver No nos cabe Hay un cadáver Y esta estaba A 47 euros Y me ha costado 24 Hay uno ¿24? Toma Sí Hay uno Bueno aquí te viene Como un compartimento Que puedes poner el agua O la bebida de proteínas O lo que sea Pues como veis Te vienen varios compartimentos Y una A mí me ha gustado bastante Pero que he hecho bastante buenas compras Pues nada Con chocletillas Nos vamos a despedir Ya Que seguro Bueno Seguramente no Luego tengo que editar este vlog Me voy a costar hoy a las mil Y nada Pues eso Que Espero que os haya gustado mucho Que os haya entretenido Un mesazo gigante Y nos vemos En el próximo vlog Que sea el del lunes Chao Chao